Segundo piso Pues mira, vamos a ver Esteban García, recorte, cambio de perfil Siento remate con la cabeza ¡Gol! ¡Golazo de Guatemala! ¡Gol! ¡Adiós, diármalo! ¡Paga cero pesos por tu zap! ¡Se aparece! ¡Se queda auténticamente como estatua de marfil! ¡Simplemente mirando la pelota! ¡Tirando el grito de Zoc a la Virgencita! ¡No es posible! ¡Y los chapines están en el partido, Ruso! Sí, se pierde la marca de los guatemaltecos ahí en el área Eran cuatro contra tres Cuatro futbolistas de Guadalupe contra tres de Guatemala Se pierden totalmente dos Quedan tres contra dos en la parte posterior del área chica Y es ahí donde Rubio Rubín salta Gira de forma extraordinaria el cuello Un poquito nada más para desviar la pelota Y clavarla en el segundo poste Después ahí un festejo Tus artistas favoritos La fiesta va a estar caliente junto a... ¡A Jao, cuidado, el remote! ¡Gol! 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 ¡Gol!